Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Vamos a terminar esta semana contándoles, por supuesto, muchos más detalles de lo que hemos ido conociendo. Me alegra que hoy todos los periodistas han despertado, ¿no es cierto? Porque, claro, lo fáctico es que las declaraciones de Jaime Villanueva, que en este caso son testimonios como testigo, ojo, como testigo ante el trabajo que está haciendo Delia Espinosa, ¿no es cierto?, la fiscal suprema, eso hay que aclarar. Ahora, todas estas declaraciones no es ante la fiscal Barreto, ni ante el grupo de Barreto, es ante Delia Espinosa. Y también es curioso que Jaime Villanueva hable de todos menos de Marita Barreto. Marita Barreto es su verduga, y él lo sabe, ¿no es cierto? Y en todos los puntos, y eso sí les quiero decir, que se le dice que tiene que decir la verdad, por supuesto, y que no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales puede surgir responsabilidad penal. Entonces, les digo que hoy día estoy contenta, pero también sorprendida por las narrativas de los periodistas de izquierda y de los amigos de Gorriti, porque hoy día todos los periódicos sí han amanecido con la noticia. Por supuesto, miren la portada de Perú 21, ¿Quién mandaba quién?, ¿no es cierto?, Villanueva deja mal parado a fiscal Pablo Sánchez y a Gustavo Gorriti. Podemos seguir viendo periódicos. El comercio también está en portada, aunque más chiquito, en Expreso titulan con una red criminal, ¿no? Aquí está la bomba, ¿no?, la bomba, dicen ellos, revelan que mafia maneja la fiscalía. Bueno, Expreso titula con mafia, ¿no?, y ponen en la portada a Pablo Sánchez, a Odebrecht, a Gustavo Gorriti, a Zoraida, a Losa Rafael Vela, Martín Vizcarra, Domingo Pérez, Jaime Villanueva y Alejandro Silva. Aquí está. El comercio también ya está desarrollando en extenso el tema, aunque hoy en su edición impresa, bueno, está... Es que hay dos contraposiciones. Aquí Jaime Villanueva compromete a los fiscales Sánchez, Vela y Pérez, y allegados de Vizcarra escogían los comités en provías nacionales. Hoy, uno de los detenidos ha contado cómo le llevaban la plata a Martín Vizcarra y tienen que ver contracorriente porque tienen todos los detalles, o sea que Martín Vizcarra, te pelaste. Están empezando a delatarte. Porque, claro, ¿quién...? O sea, él cree que la gente se va a comer cana por él, ¿no? Como hablan los fiscales. Casi imposible. Bueno, y les contaba que hoy día, correo, me ha encantado la portada de correo. ¿Dónde está la portada? Tengo correo acá. Ah, acá está. Bueno, siempre celebro las portadas de correo porque en una sola palabra editorializan de saque, ¿no? Embarrados. Eso es lo que está pasando. Están embarrados en la fiscalía. Pone a Pablo Sánchez, a José Domingo Pérez, a Gustavo Gorriti, a Rafael Vela y a Zoraida Ábalos. Y, por supuesto, da detalles de lo que ha dicho Jaime Villanueva. Y este es el tema del día. Entonces, y todos los periódicos, ¿ah? Estamos en toda la prensa nacional. Los tirios y troyanos tienen que comentar el tema porque es demasiado complejo y demasiado nauseabundo. Frente a esto también tengo que decirles que algunos periodistas interesados en lavarle la cara, imagino a Gorriti y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, han intentado decir que esta es una campaña, Glatzer Tuesta de IDL, francamente me alucina, nunca pensé que Glatzer podía, no sé, hablar, escribir tanta alucinación en su Twitter. Él dice que esta es una campaña del fujimorismo para finalmente que Keiko quede bien librada en el caso de los cócteles. Bueno, está loco o no ha leído, o se hace. Ustedes elijan las alternativas porque en estas declaraciones de Jaime Villanueva, Fuerza Popular queda muy mal parado, dicho sea de paso. Entonces, una de dos, o leen o dejan de hablar idioteses. Porque esta no es una campaña del fujimorismo. Bueno, nosotros estamos contando todo lo que sabemos y ayer les contaba que el papel de Moyano es demasiado serio porque además se atrevió a ir e increparle a la fiscal Benavides por qué había osado, no es cierto, investigar a Otárola y a Boluarte. Hoy día les voy a dar todo el detalle. Y entonces los señores de izquierda, los periodistas de izquierda, que creen, literalmente lo dicen, hay que hemos ocultado ciertas informaciones, les voy a responder como les he dicho en Twitter. Ladrón cree que todos son de su condición. Yo no oculto, yo no hablo con la argolla para ver qué sacamos y qué no sacamos, a quién hundimos y a quién no hundimos. Eso lo hacen ustedes y está bien que lo hagan porque así son, es parte de la entraña propia. En este caso, y les tengo que confesar y creo que se habrán dado cuenta, yo he estado recibiendo información poco a poco y todo se los he estado contando, tanto así que no hemos tenido el tiempo ni siquiera de hacer un reportaje porque la información que nos llegaba era tan escandalosa que por supuesto decidimos contarla y me alegra que hoy día todos tengan el documento que también nosotros ya lo tenemos completo. Esta es una de las cajas de brownies, hay más. Pero me alegra que casi todos los periodistas tengan todo porque esto va a llevarnos a todos a analizar cuán podrido está el Ministerio Público, cuán podrida está la política nacional y cuán podridos son todos los todopoderosos que a cambio de facilidades en sus propias denuncias, acusaciones, procesos, son capaces de pactar con quien sea, con el diablo, con la diabla, con caperucita roja, como quieran. Y luego se hacen a los señorones, a las señoronas, todos poderosos y encima tienen la cara de tuitear, pero no contaban, no sé si con la venganza o con el despecho, llámenlo como quieran, con la traición, lo que sea, de Jaime Villanueva. Ahora, sigo pensando, esa es mi teoría, ojalá y pudiera entrevistar a Jaime Villanueva, pero mi teoría es que Jaime Villanueva está contando todo lo que sabe porque él fue parte del monstruo, de la entraña del monstruo, del Ministerio Público. Y creo que Jaime Villanueva se vio tan traicionado, tan humillado, recuerden cómo salió esposado hoy día, la foto en el comercio es del diablo. Por favor, Rolo, ¿puedes poner esa foto del comercio? A ver, ¿a quién le gusta salir así? A nadie, a ningún ser humano. Y Jaime tiene familia. Todos los que son detenidos y todo lo que ustedes puedan imaginar de una persona que tiene detención preliminar, piensen por un minuto lo que pasa por sus cabezas. Él ha contado todo lo que sabía de Benavides a la fiscal Barreto, pero cuando ha llegado el turno en la Fiscalía Suprema, le ha comenzado a contar al fiscal Avia todo lo que sabe de todos, de manera espontánea. Y ha sido tanto el arrojo, tanta la tormenta, que le han pedido que ella no cuente. Y yo deseo, mi más ferviente deseo es que Jaime cuente todo. Y que nos cuente, además, cómo se maneja. Y también espero que lo estén protegiendo. Porque imagino que varios quieren matarlo, quieren callarlo y quieren silenciarlo. Bueno, voy a ir a la pausa, pero aquí hay un tema bien claro. El tema, ay, porque, a ver, Pablo Sánchez, mudo, mudo, no habla. José Domingo Pérez hoy día salió a hablar. Sorpresivamente, nuevamente, Canal N se lo encontró en la calle, ¿no? Luego, por supuesto, fue a RPP. Y le habrá dado permiso, ¿no? El fiscal Villenas, ¿no? Porque ha tenido muchas horas para su roadshow mediático. Bueno, el fiscal José Domingo Pérez dice, esto es demasiado serio. Ay, que por supuesto que es muy importante. Todo lo que dice Jaime Villanueva. Porque revela, ¿no es cierto? Todo lo que hizo Fuerza Popular y el verdadero objetivo de sacar a Vela y a mí. Ya lo lograron con verla, vienen por mí. Y, ay, qué maravilloso que eres, José Domingo. Como, imagino que te has demorado mucho en voltear la tortilla, ¿no? Ah, y ha reconocido ante Villarreal, ante Carlos Villarreal de RPP, ha reconocido que sí, pues, que hay que estar un poco loco. Para tomar el caso de los cocteles, ¿por qué, ah? Porque hay que estar loco. O sea, ¿qué tiene el fujimorismo? ¿Enloquece a la gente? No creo. Pero es bien vivo José Domingo Pérez. Porque dice que él sí, pues, que él tuvo una comunicación, una relación, no sé, ¿no? Una suerte de unión con Gustavo Gorriti, a quien él considera el mejor periodista del mundo mundial, del Perú y del mundo, ¿no? Y que es una relación con un periodista de investigación. Yo no sabía que los fiscales van a las casas de los periodistas. Primera novedad. Y segunda novedad, él dice, pero a ver, si se habla de filtración, porque también yo puedo preguntar, ¿quién le ha filtrado a Milaros Leiva? Tú sabes, José Domingo. Tú lo sabes. ¿O no? Ay, José Domingo. En fin, ¿qué quieres que te diga? Lo que me parece terrible es lo que se cuenta aquí de ti. Cómo pactaste, cómo armaron. Lo grave, lo nauseabundo, es cómo cercaron a Alan García. Y tú fuiste parte de esa trampa, según cuenta Jaime Villanueva. Así que no desvíes el foco de atención. El caso de los cocteles ya está, va a seguir contigo o sin ti, va a entrar a juicio. Y sabe Dios qué pasará con Keiko Fujimori. Así que no te hagas el intocable, el que tiene que estar, porque ahora me quieren sacar. No, hijito. Contigo o sin ti, eso va a seguir. No seas mentiroso. Y no mientas, porque has dicho hoy día varias mentiras que te las voy a ir contando. O sea, ahora resulta que el Ministerio Público no quería investigar a Keiko. Y solo porque Gustavo Gorriti dijo que 50 aumentar, no. Oye, ¿por qué eres tan, pero de verdad, qué mitómano? Yo quiero preguntarte, en serio, ¿por qué no te sientas con Alonso Peña Cabrera? Para que te dé dos cachetadas y te diga, deja de mentir. ¿Sabes por qué me acuerdo de todo? Porque en esa época yo entrevistaba a Abela y Alonso Peña Cabrera. Y Alonso Peña Cabrera, cuando se enteró lo que dijo IDL, él mismo pidió por cooperación internacional la información de Keiko Fujimori. Entonces, no mientas, por favor. Lo único que te pido, porque lo que pasa es que él persigue el delito. Un fiscal persigue el delito. Un fiscal no puede mentir, no puede acomodarse. Ya me estoy pasando el tiempo. Y entonces, él ha hablado y se ha acomodado. Rafael Vela no habla. Gustavo Gorriti ya habló. Le ha dicho a Perú 21 que va a preparar un documento para resolver toda la avalancha de desinformación. A mí me parece muy bien. Se está demorando en escribir, pero está bien que lo haga, porque tiene que aclarar, tiene que aclarar su relación con Jaime Villanueva y todo lo demás. Y además tiene que aclarar todo lo de García. Eso es lo grave. Porque escúchenme, García fue dos veces presidente de nuestro país, te guste o no, y se suicidó. Y él se sintió acorralado. Nadie lo quería escuchar. Él lo dijo varias veces. Y nadie. Él decía que había un cerco mediático, político, judicial, que nunca estuvo tan seguro, ni no se dio cuenta de cuán profundo había sido ese cerco. Y bueno, hoy día Jaime Villanueva ha contado en ese testimonio cosas que no pueden pasar así nomás, como por agua tibia. Hay que olvidarnos. No, 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 yo no me voy a olvidar de Alan, porque hoy día les voy a contar y hemos recorrido otra vez, hemos recogido, hemos hurgado otra vez en los archivos todo lo que pasó. Y hoy día la señora Palacios, que tantas idioteces está hablando, porque ella dice que como ustedes no me daban bola, los periodistas, ¡ay, tuvo que saltar Keiko Fujimori! Cállate la boca, Rosa Palacios. Cállate la boca, en verdad. Qué desinformadora, qué difamadora, qué manipuladora, ¿en qué te has convertido? Tu corazón es fujimorista seguramente, tú trabajaste para el fujimorismo. Nosotros no tenemos la culpa de que te avergüences de tu corazón fujimorista. Pero tú no puedes decir que esta es una campaña, déjate de hablar idioteses. Y cuando quieras hablar de mí, habla de frente, valiente. Nunca vas a poder hacerlo, porque tú sabes que eres una difamadora, una desinformadora. Estoy harta de cómo manejas y acomodas todo, pero ¿qué importa? Hay a los que te creen, hay a los que te creen. Pero tú sí sabías que iban por Alan García, porque tú tuiteaste de una manera descarada, miserable. Eso nunca nos vamos a olvidar. Y eso no lo hace un periodista, ¿sabes? Y por eso siempre voy a decir que para mí tú no eres periodista. Eres una abogada que se cree, ¿no? Pero la sabeló toda y que ahora dice, ella ya está en el cerebro de todos. Y está diciendo, esta es una campaña del fujimorismo. Váyanse a bañar, por favor. Hace mucho calor, alineen sus neuronas, lean el testimonio de Jaime Villanueva. Yo no tengo la culpa de lo que ese señor está diciendo. Yo se los voy a contar. Ah, este fue el Twitter. Claro, porque Jaime Villanueva dice que todo el cerco estaba arreglado. Yo siempre me sorprendí de este tuit, ¿no? Eso fue a las 7 de la mañana, el 17 de abril del 2019. Solo quería ver cómo se ve escrito, detención preliminar para Alan García, porque tú lo sabías. Porque tú sabías que la fiscalía iba a ir a la casa de Alan García. Y no fue colchado. No, 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 no. No fue José Domingo Pérez, tu rock star. Los dos no fueron por qué, ¿ah? Ahora, pregúntate, según tú, buscas la verdad. Sabemos que no la buscas. ¿Por qué escribiste este tuit? Porque tú también sabías. Eras parte del cerco, ¿no? Como acá cuenta Jaime, ¿no? Una vez que está alineado todo con Gustavo, empieza Rosa María, empieza Jacqueline Foxy, empiezan las demás, ¿no? Así es la nuez. Así trabajan en pared, a la limón, en argolla profunda, punzocortante. Así es. ¡Qué asco! Alan García ha muerto. Tomó, 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 tomó con acento. Tomó su propia vida antes de enfrentar la justicia. Cállate la boca. En serio, cállense. ¿Saben por qué me dan bronca? Porque, o sea, aquí se trata de la vida de una persona. De la vida de una persona. Y ayer he recordado algo que dijo Gorriti. Lo que dijo Gorriti, tiempo después, bueno, está en franca concordancia. ¿Tienes lo de Gorriti? ¿Saben lo que dijo Gorriti? Ayer, Marta Meyer, miroquesada, lo ha recordado en su Twitter. Y hemos regresado al archivo, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasó con Alan García en sus últimas horas y en sus últimos días? Hay que investigar, señores de la Fiscalía. Investiguen, pues. Bueno, ¿dónde está lo que dijo Gorriti? Les voy a leer, porque es bien fuerte. Él habla de tregua, ¿no? El todopoderoso, ¿no? El todopoderoso. Si yo hubiese sabido lo que iba a pasar, hubiera pedido una tregua para convencerlo de no hacerlo. ¿A quién le ibas a pedir la tregua? ¿A quién? Gorriti, cuéntalo. Exorcízate. Si yo hubiese sabido lo que iba a pasar, hubiera pedido una tregua para convencerlo de no hacerlo. ¿A quién diablos le ibas a pedir la tregua? ¿A ti mismo? ¿Le ibas a pedir la tregua a Rafael Vela, a José Domingo Pérez? Ya lo hemos acercado demasiado, muchachos. ¿No? No, no, no. Estamos yendo demasiado lejos. ¿Acaso no lo chuponeaba? Qué nauseabundo todo esto. Todo esto que fueron rumores, leyendas urbanas. ¿Por qué Rosa tuitea así, ah? ¿Por qué Gorriti habla así? ¿Por qué luego Colchado, Morán, no? ¿Por qué luego todos siguen que si yo no tuve nada que ver con la muerte, yo no tuve nada que ver? ¿Por qué, ah? Bueno, Jaime Villanueva lo está contando. Cuenta más, Jaime. ¿Cómo, cómo, o sea, que hay un grupo de periodistas que juegan a la limón y que juegan en pared y en argolla? Seguramente hasta se reúnen con los fiscales. ¿No les da vergüenza? Ya, porque si tú, si el fiscal viene a tu casa y tómate contigo, bueno, ya tú eres un brazo operativo de la fiscalía, ¿no? Una cosa es tener una fuente. Y otra cosa es, ya, pues, básicamente, como dice Jaime, que dirijas la investigación, que ellos te dan caso, que tú seas parte, o sea, bueno, ya, entonces conviértete en fiscal, ¿no? Bueno, ya, Rolo, escúchame, solo déjame un minuto, dame un minuto. Ya, bueno, después de la palabra, no, es que es otra cosa, ya, después, estoy hablando ahora con Rolo, que vámonos milagros. Ya, yo he pedido hoy día que venga Jorge del Castillo, el abogado de Patricia Benavides, y quiero hablar, por supuesto, todos los apristas están enfurecidos. Tienen la razón. Si yo fuera aprista, también estaría enfurecida. Hoy día es cumpleaños de Carla García, y ayer ha sido cumpleaños de Federico Dantón, dos hijos del expresidente Alan García. ¿Qué les puedo decir? Ellos también buscan la verdad sobre su papá. Ellos también buscan saber qué pasó, qué es lo que pasó. Yo también busco saber qué es lo que pasó. Y hoy día leía el tuit de Carla, que ha puesto, agridulce, que se sepa al fin sobre el cerco y los favores, entre comillas, que se pagaron con la persecución a Alan García, mi papá. Fuerza, compañeros, para exigir investigación y justicia. El día llega y ha puesto hashtag Alan Dignidad. La he llamado a Carla García y le he pedido una entrevista, y ella me ha dicho que no está preparada, que no está preparada para hablar de su padre y para hablar de este momento. Y la entiendo. Ningún hijo puede estar preparado, pero lo que los periodistas tenemos que perseguir y exigir es la verdad en este caso. Porque Jaime Villanueva no se va a meter en Honduras tan profundas si es que no supiera algo de lo que pasó con la investigación de García. Le voy a dar muchos detalles y más detalles de la señora Moyano, que también está tuiteando de manera desenfrenada, y de Keiko. Keiko hoy día ha estado en RPP y Keiko ha dicho, quiero creerle a Moyano. Bueno, si quieres creerle, Keiko, ya es tu problema. Después de la pausa yo te voy a contar todo lo que hacía Moyano. Bueno, la pregunta es, ¿lo hacía con tu absoluto conocimiento o no? Todos dicen que sí. Entonces aquí todos, todos tienen algo que ver con el túnel oscuro. Vamos a tratar de poner algo de luz. Pero, y a los periodistas de verdad, a los periodistas que sí son periodistas, busquemos, trabajemos, hurguemos en los archivos. Diez cabezas piensan mejor. Y el Ministerio Público tiene que ser refundado. Da náuseas. La búsqueda del poder, el manejo del poder político. Dos fiscales no pueden decidir quién es presidente. Dos fiscales no pueden decidir quién se va a la cárcel porque no nos conviene que gane. Dos fiscales no pueden decidir cómo los acercamos porque nos conviene mejor muerto. No, señores, así no es la vida, así no es el Perú. Y ustedes no se hicieron fiscales para eso. Ustedes se hicieron fiscales para perseguir el delito, no para acomodarse con el delito, no para acomodarse con quien me conviene y con quien no me conviene. Mejor lo cerruchamos. Así no es. Y Patricia Benavides tiene muchas cosas que explicar, por supuesto, pero también les voy a contar lo que hizo Zoraida, lo que hizo Pablo y lo que hizo Benavides y que cada quien saque sus propias conclusiones. Bienvenidos al programa. Me voy de inmediato, si no, Rolo me va a matar. ¡Suscríbete al canal!